Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi oferta de trabajo. Baños terminados a $20,000 pesos. Trabajo con garantía. Para más información, llámenos en los siguientes números. Y no olvides suscribirte a mi canal. Y comparte este video a todos tus amigos. Y déjanos tu comentario. Nuestra prioridad es embellecer tu casa. Observa este baño. Un baño terminado por completo. Si usted quiere realizar cualquier tipo de trabajo en tu casa, llámenos o déjanos un comentario. Porque estamos en una oferta de trabajo. No olvides suscribirte y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte y suscribirte a mi canal. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.